También a un maestro que respeto y admiro, ha estado como 30 minutos mínimo esperando para entrar con nosotros en el sistema. Pero creo que su palabra, su reflexión, su análisis, es no necesario lo que le sigue por sus años de trayectoria, porque él ha visto todo lo que ha estado bien y lo que ha estado mal en el periodismo en estos últimos 30 años, 40 años, 50 años, ya me dirá él cuántos. No quiero hablar de números porque luego se va a enojar por exhibir su veteranía. Es el querido Jaime Hernández, editor de la Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada, fundador del canal No Apto para Cínicos y miembro de esta familia sin censura por muchos años, corresponsal de diferentes medios de circulación nacional e internacional, corresponsal extranjero para México. Mi querido Jaime, discúlpame por hacerte esperar tanto y por cierto, en unos minutos estará enlazando Jesús Ramírez Cuevas, vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandamás en el equipo de comunicación social de presidencia. Me acaban de decir que sí va la entrevista con Jesús Ramírez Cuevas. Mi querido Jaime, te saludo con mucho gusto. Querido Vicente, no, no, no te preocupes. Yo he encantado de esperar porque yo creo que es un tema fascinante y que hace falta discutir, discutir no una, sino varias veces, porque creo que estamos en un periodo de transición clave. Yo siempre he dicho, y a veces con eso inicio mi programa en las tardes, que yo soy un ferviente creyente de lo que yo llamo el periodismo total. ¿Qué es el periodismo total? El periodismo total es el que se atiene a la realidad, es el periodismo que sabe separar el grano de la paja y es el periodismo cotidiano de todos los días en el que tú, yo, Hans o cualquiera se enfrenta a una cámara, a un micrófono, con toda la responsabilidad que ello implica y da la cara, da la cara a los oyentes, a los televidentes, a los seguidores para platicar, para reflexionar, para analizar las noticias. Y a diferencia, por ejemplo, de los políticos, querido Vicente, nosotros nos enfrentamos día a día a esta suerte de escrutinio de la opinión pública. Nosotros, en ese sentido, acudimos todos los días a las urnas y en ese acudir todos los días a las urnas, la gente nos hace así, como los romanos, o así, ¿no? O nos apoya o nos respalda financieramente nuestro proyecto. Bueno, entonces yo creo que, insisto, a diferencia de los políticos que van cada cuatro años, cada seis años a las urnas, nosotros los periodistas que practicamos este tipo de periodismo independiente, acudimos todos los días a las urnas. Por tanto, rendimos cuentas todos los días, todos los días. Esto es importante mencionarlo porque yo creo que durante mucho tiempo la prensa mexicana, los medios de comunicación en México, no todos, salvo muy honrosas excepciones, se plegaron al poder político y al poder corporativo. Y esto no es nada nuevo. Es decir, yo que soy un viejo periodista con casi ya 50 años de historia, pues viví esa trayectoria, vi cómo el periodismo quedó subyugado al poder político, del PRI, de la presidencia, cómo los periodistas se corrompían con el Chayote, cómo los directores de los medios también se corrompían, se hicieron multimillonarios los directores de algunos medios. Y con el tiempo esos medios pasaron, pasaron. Por ejemplo, yo trabajé en el Excelsior, en el viejo Excelsior, cuando era aún una cooperativa. Y cuando llega Vicente Fox, destruye esa cooperativa y le entrega el mejor postor. Y hoy sabemos que Excelsior es una empresa pública al servicio de intereses corporativos muy identificados. Entonces, todo esto es para dar el contexto del paisaje informativo que hoy tenemos en México. En el año 2002, y esto creo que sería interesante que la gente y los periodistas, los interesados, buscaran. Hay un libro fantástico. Hay un libro fantástico escrito, entre otros, por Noam Chomsky. Es un libro que se llama Manufacturando el consenso. Bueno, este libro es fantástico porque te habla de cómo los medios de comunicación, esta historia empezó sobre todo en Estados Unidos, este libro lo escribió Edward Herman y Noam Chomsky. No sé si existe en español, pero es bueno que busquen este libro los periodistas. Bueno, este libro hace una crónica detallada de cómo los grandes medios que están al servicio de los medios corporativos, no solamente tienen una agenda, sino que además, por ejemplo, dan línea en los informativos, en las primeras planas. Incluso, se han dado a la tarea de contratar a lo que se conoce como los expertos, para que estos expertos reafirmen el mensaje de las primeras planas, de los análisis, de los editoriales, de esos medios. Esa es una práctica reconocida en todo el mundo. En México se hizo ya esto. No hay que ver, por ejemplo, cuáles son las cabezas parlantes de Televisa, del Universal, los editorialistas de Reforma. Son editorialistas que se dedican a reforzar eso que dice el poder corporativo, ¿no? Un poder corporativo que hoy más que nunca está contra la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Y esto no tendría que ser una sorpresa, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho hoy una otra vez que él no está al servicio de intereses corporativos, sino al servicio del pueblo que lo erigió. Y para muestra un botón. En esta mañanera, en la mañana de hoy, Dalila Escobar, ¿con qué tema inició las preguntas? Pues con una pregunta que tenía que ver con el Tren Maya. Y hoy, de casualidad, digo yo, Proceso trae en su portada que el Tren Maya representa la destrucción de la selva, ¿no? Esta reportera, Dalila Escobar, yo, fíjate que Dalila, tú sabes que Dalila fue la amante de Sansón y lo traicionó. Lo traicionó, lo vendió. Yo creo que Dalila está traicionando a una profesión, o por lo menos a ese periodismo independiente que está creciendo como un Sansón y quiere terminar con él. Hoy a mí me llamó mucho la atención en este intento de Dalila de cortar el discurso del presidente porque no le convenía. Dijo lo siguiente, presidente, yo quiero aclarar aquí en la mañanera que estamos verdaderos periodistas como reina, que si respondió mal se debe a que la hostigaron. Hay otros que no son periodistas y que si cayera en máscaras aquí habría sorpresa. Es decir, no solamente Dalila ataca a periodistas independientes, sino que insinúa, deja, desliza con esta forma tan ponzoñosa que hacen algunos, de insinuar que compañeros como Hans Salazar o tú o Meme Yamel u otros reciben dádivas, reciben contratos, ¿no? Y eso es algo de lo que ya no nos debería sorprender, querido Vicente. Pero si me apuras un poco, voy más allá. Me llama mucho la atención que tanto Renaide como Dalila Escobar insisten mucho en el tema de que ellas sí son verdaderas periodistas, periodistas independientes. Bueno, yo quisiera preguntarles a ambas, ¿qué es un verdadero periodista? ¿Qué entienden ellas por un verdadero periodista o un periodista independiente? ¿Un verdadero periodista es aquel que tiene su cédula profesional? ¿Es eso? ¿Es un verdadero periodista? ¿Un verdadero periodista es alguien que trabaja para un medio convencional como proceso? ¿Un periodista verdadero es un periodista que trabaja para medios que ya sabemos que tienen una agenda muy específica como Reforma, El Universal, Televisa? ¿Ese es un verdadero periodista? Primero, yo quiero aclarar una cosa. A lo largo de mi dilatada carrera, querido Vicente, no te imaginas la cantidad de buenísimos, excelentes periodistas que no presumen de tener una cédula periodista. Por ejemplo, he conocido a un tipo fabuloso, Ricardo Ortega. Era un bioquímico que estaba haciendo sus estudios en Moscú y de repente descubrió que su verdadero amor no era la bioquímica, sino que era el periodismo. Y se ofreció como traductor de una agencia que se llamaba EFE. Bueno, empezando como traductor de esta agencia EFE, con el tiempo se convirtió en uno de los mejores periodistas que hicieron coberturas en zonas de conflicto, como la guerra en Chechenia. Coincidimos, por ejemplo, en Afganistán, en Irak. Y lo mataron, lo mataron. Un día, cuando estábamos cubriendo el golpe de Estado en Haití, quedamos de vernos para cenar. Ricardo nunca llegó a nuestra cena y nunca presumió de tener una cédula profesional. He conocido abogados que son periodistas excelentes, con premios, una larga lista de premios, y nunca se han llamado a sí mismos los verdaderos periodistas. Y quizá ya a nivel personal, recuerdo que yo cuando regresé a México, después de más de 30 años de estar como corresponsal en Europa, en Estados Unidos y Oriente Medio, recuerdo que un día, al hablar yo bien del gobierno o dar una opinión positiva del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, uno de mis amigos que ha sido y es uno de los columnistas más respetados en México durante la presidencia del PAN y el PRI, que se hizo multimillonario, me mandó un mensaje por Facebook y en ese mensaje, ¿sabes qué me decía? Dice, Jaime, nunca creí que te ibas a convertir en una persona que le iba a quemar incienso a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la verdad es que este tipo de críticas contra Hans, que lo presentan como un palero, la verdad es que todo mundo sabe que Hans tiene una autoridad moral que ha ido increchendo, porque yo, desde que conocí a Hans, no personalmente, sino a través de las mañaneras, he visto cómo Hans ha crecido como periodista, como reportero. Entonces, yo creo que en este oficio del periodismo uno no es lo que dice que es, sino que es, uno es lo que hace. Y yo creo que lo que Hans hace, lo que tú haces, es auténtico periodismo, periodismo de a pie, periodismo que todos los días se confronta con la realidad, que todos los días se enfrenta a la opinión pública, que te dice si vas bien o si vas mal. Así es que yo creo que esta gente que dice que son verdaderos periodistas, yo creo que deberían de repasar un poco cuál ha sido la historia del periodismo en México, cómo los medios de comunicación fueron durante mucho tiempo la correa de transmisión del viejo poder del PRI y hoy en día la correa de transmisión de importantes poderes corporativos y sobre todo para entender qué es lo que hay, cuál es la mierda que hay detrás de todo este poder, hay que leer sobre todo a los columnistas, porque estos columnistas siempre te van a decir por dónde andan los tiros, cómo es que la oposición a este gobierno y cómo los intereses creados están buscando todos los días serrucharle el piso a un movimiento como la 4T, a un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que desde mi punto de vista el solo hecho, el solo hecho de ser un hombre honesto ya lo convierte en uno de los mejores presidentes que hemos tenido en la historia reciente. Mi querido Jaime, me dicen que en unos minutos o segundos entrará al sistema Jesús Ramírez Cuevas, vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que nos dé también su reflexión, su opinión y bueno, creo que esta esta pinche necesidad, esta pinche necesidad que tienen algunos desde los medios tradicionales de convertirse en juez, ¿no? Este sí es periodista, este no es periodista, este sí merece respeto, este no merece respeto. Yo creo que muchos de los compañeros youtuberos no tendrán un título universitario, pero tienen más honestidad, más transparencia, más credibilidad, más autoridad moral que muchos de esos que hemos exhibido, mi querido Jaime. Mira, tengo entendido que por ejemplo López Dóriga no es periodista, no es periodista de carrera, ah, y eso no lo privó de recibir más de 250 millones de pesos en contratos en el sexenio pasado, creo que Carlos Loret de Mola tampoco es periodista de carrera y ahora lo toman como ejemplo en el Washington Post para tirarle mierda al presidente Andrés Manuel López Obrador y estos supuestos ataques a la libertad de expresión. Ante esto estamos, mi querido Jaime, esa necesidad desde los medios tradicionales, desde los medios corporativos de decir esos no tienen ni la capacidad, no merecen respeto, cuando los que le han faltado al respeto a las audiencias, al propio periodismo, están en esas salas de redacción y son intocables por parte de esta camada de periodistas de élite que pareciera que hacen buena esa de que entre los bomberos no se pisan las mangueras, mi querido Jaime. Sí, yo tengo la impresión y este es un fenómeno que va cada vez a más, yo tengo, mira Vicente, el actual modelo informativo, no solamente en México, sino todo el mundo, empezó un proceso de, yo lo llamo un proceso de derretimiento, se empezó a desmoronar, el periodismo convencional se empezó a desmoronar poco a poco, yo recuerdo que cuando yo estaba todavía en Europa y colapsa el diario Excelsior del cual yo era corresponsal por culpa de Vicente Fox que lo destruyó y a mí me dejaron abandonado, me dejaron abandonado con toda mi familia en el extranjero, yo recuerdo muchísimo que platicaba con uno de los periodistas de Excelsior, digo, tengo la sensación de que hay una especie de derretimiento de la realidad, ¿sabes? Cuando sabes que un modelo se está acabando, entonces, ese modelo al que todavía muchos se aferran se está derritiendo, está cambiando, entonces, estos periodistas que vivieron de ese mundo, que vivieron de ese modelo informativo, que entendieron que la única forma de, no solamente de sobrevivir, sino de enriquecerse, era lamerle las botas al poder, a pesar de que este poder era corrupto, creo que se aferraron a eso, entendieron que era la mejor apuesta que podían hacer y aprendieron a sobrevivir gracias a decirle a todo, sí señor, como no señor, lo vimos, yo fui testigo de cómo medios vendían espacios, de cómo medios vendían entrevistas de secretarios de Estado, de cómo los medios te presionaban a ti como reportero, como periodista, para que escribieras entrevistas a modo, para que dieras un tratamiento especial a determinado, ¿por qué? Porque ese medio estaba viviendo, recibiendo miles de millones en publicidad, entonces, ahora que está surgiendo, que este modelo se está resquebrajando y surge poco a poco un modelo de periodismo digital, independiente, con voces nuevas, con rostros nuevos, los viejos periodistas, yo lo veo un poco como el fenómeno de los anti-inmigrantes en Estados Unidos, y perdona la comparación, muchos de estos están angustiados, jodidamente, tienen un miedo terrible, ¿por qué? Porque ven ahí una nueva composición demográfica de migrantes de piel morena que están creciendo en todos los estados y tienen un pavor este hombre blanco y conservador, bueno, los grandes medios corporativos tienen un medio, tienen pavor y por eso esta lucha de los reporteros por insistir en que ellos son los auténticos periodistas, que los nuevos youtubers, no son periodistas y efectivamente hay youtubers que no tienen un carnet, ¿sabes cuánto tiempo yo ejercí el periodismo sin tener una cédula profesional, querido Vicente? Más de 40 años, hasta que toqué a las puertas de la UNAM, de la CEP y les dije, señores, me gustaría tener mi cédula profesional, me dijeron, señor, los planes de estudio que usted llevaba en la universidad ya ni siquiera existen, entonces me propusieron escribir un libro, escribí ese libro bien documentado porque y ese libro fue publicado y ese libro me valió más todo mi currículum y toda mi trayectoria, archivos que mandé de entrevistas, coberturas sensuales para que me dieran una cédula profesional, entonces yo creo que es interesante, hay gente que sin tener una cédula profesional, insisto, ha hecho una espléndida carrera, mejor que la de un egresado de la NAWA como Joaquín López Dóriga o como de otras universidades internacionales, yo conozco periodistas que son todoterrenos, son excepcionales y no tienen una cédula profesional. Antes de que entre Jesús Ramírez Cuevas a este sistema, Jaime, ¿qué tan importante es este debate? ¿qué tan importante es este tema que el presidente lo asume como propio ya hoy? Sí he estado hablando en las mañaneras y por años de las campañas en su contra, del periodismo mercenario, de los chayoteros, aunque no les llame necesariamente chayoteros el presidente, de estos periodistas que protegen a malandros, intereses muchas veces extranjeros, ¿qué tan importante es para la sociedad? Yo digo que si la sociedad no puede aspirar a la verdad, estamos en problemas y cuando la prensa está vendida o cuando la prensa está atada al dinero, como lo ha estado por tantos años, Jaime, creo que la sociedad debe de asumir también, lo está asumiendo, creo, con las audiencias que cada vez son mayores en YouTube que en televisión o que en radio. ¿qué tan importante desde tu perspectiva, maestro? Y tenemos pendiente, por cierto, ese análisis de tu, del cambio, ¿no? De cómo ha ido el periodismo cambiando, no solamente de artefactos para escribir, sino de una realidad que ya no es la de la verdad absoluta de estos grandes, de estas grandes figuras de los medios de comunicación en México, Jaime. Yo creo que el debate es no solamente necesario, es urgente, es fundamental en un país como México que necesita fortalecer su democracia. ¿Por qué lo creo así, querido Vicente? Porque, uno, es bien cierto que específicamente en el caso de los medios de comunicación ya ha arrancado, ha iniciado una nueva era, nos guste o no. con todas y sus precariedades de los youtubers, lo que tú quieras, pero el hecho de que hayan avanzado el movimiento de los youtubers con todos los defectos, porque uno puede estar de acuerdo con Haas, pero no puede estar de acuerdo con Normolécula, uno puede estar de acuerdo con varios compañeros que han ido a la mañanera, puede estar uno de acuerdo y decir, me parece que todavía le falta para ser periodista, pero en el caso, por ejemplo, específico de Haas, yo creo que se merece todo respeto como periodista. Bueno, dicho esto, estamos aún en un territorio desconocido para todos, para todo el mundo, no solamente en México. Entonces, si este proyecto de los youtubers del periodismo digital ha avanzado, es porque hay hambre, hambre de la gente, no solamente dentro de México, tenemos una diáspora mexicana muy potente en Estados Unidos que está pendiente pero que ya está harta de los medios convencionales como Televisa, como TV Azteca, que no les dicen nada, incluso de medios en Estados Unidos como Univision y Telemundo que no les dicen nada nuevo, no les dicen la verdad, no los tratan realmente como adultos. Entonces, yo creo que existe esta sed, esta hambre de estar bien informados y sin embargo quienes están abriendo pasos lo están haciendo prácticamente con lo mínimo mientras que los grandes medios, los grandes convencionales tienen recursos para sepultarnos, para dejarnos atrás, ¿no? Entonces, yo creo que en México es necesario el debate sobre la regeneración de este tejido informativo que haga caso sobre todo a la necesidad de la gente que tiene sed de conocimiento, de información fidedigna. No digo objetiva porque la objetividad en periodismo desde mi punto de vista no existe. Bueno, el caso es que nosotros, los medios digitales no pueden convertirse en una sola golondrina que no hace verano, no. Y en este sentido creo que el Estado tiene el derecho y tiene la obligación de fortalecer estos nuevos medios, estas nuevas alternativas. Y te voy a decir por qué. Porque yo creo que la información es un derecho humano. La información sin sesgo, lo más imparcial posible, pero también la información con pasión defendiendo un proyecto político. También eso. porque yo creo que los seres humanos somos por naturaleza complejos, ¿no? No podemos conformarnos con el manejo de la información aséptica, no. Yo, por ejemplo, ya no puedo permanecer imparcial ante este avasallamiento de los medios convencionales que todos los días se lanzan contra Andrés Manuel López Obrador. Toma cualquier columna, por ejemplo, hoy León Kraus en El Universal dice que el presidente López Obrador es un picapleitos, que a él más que a nadie le conviene este pleito con Estados Unidos. Y uno dice, bueno, ¿de dónde se sacan estos análisis estos señores, no? Y así por el estilo. Hemos visto cómo durante los... Perdón, dime. No, no, así es, te digo, así es, mi querido Jaime. Para cerrar, alguna reflexión de tu parte después de escuchar a Jesús Ramírez Cuevas. Pues se me hizo muy interesante la entrevista, pero tengo que decir a manera de reflexión, a mí hay algo que me preocupa, querido Vicente, y es lo siguiente. Yo sé que la inmensa fortuna que tenemos quienes creemos, quienes apostamos por esta política de transformación, tenemos la enorme fortuna de contar con un presidente a la que al que se le resbalan todos los ataques, los insultos, y se ha convertido realmente en el pararrayos de todos los ataques, es decir, ha habido numerosas embestidas de los intelectuales, de los medios de comunicación, y sin embargo la popularidad de Andrés Manuel López Obrador no rebaja, no bajan. Entonces, por suerte hemos tenido un presidente con una estatura de estadista respetado y dentro y fuera de México, pero la pregunta que yo me hago, querido Vicente, es, ¿qué va a pasar en el futuro? Jesús Ramírez Cuevas te dijo que él cree que la oligarquía y que se reflejaba en el control de muchos medios ya no va a regresar, ¿por qué? porque los mexicanos ya están convencidos de que no es posible dar marcha atrás porque el ecosistema de los medios está cambiando poco a poco y sin embargo, ¿sabes? Yo a veces creo que los dueños de los medios de comunicación, me refiero a los medios como Reforma, Universal, Televisa, son como muñecos larines que están, tienen los bolsillos llenos de dinero y van a ser capaces de seguir con esta embestida una vez que termine este sexenio. La pregunta es, ¿seguiremos contando con un político como Andrés Manuel López Obrador que era capaz de neutralizar todos estos ataques? Yo, francamente, no sé y la cosa es que yo veo que a futuro el enfrentamiento, la confrontación entre medios convencionales y medios digitales de nueva creación va a seguir haciendo muy dispar, muy dispar y yo creo que las voces, los oídos, los ojos que han apostado por estos nuevos modelos informativos, pues también se hacen la misma pregunta, ¿no? Los medios digitales como el proyecto de Sin Censura, entre otros, van a seguir teniendo la misma fuerza, el mismo vigor en un ambiente menos propicio o sin un presidente como el de, como Andrés Manuel López Obrador que lo resiste todo, esa es mi última reflexión que quiero dejar ahí para seguir en el debate en el futuro pero creo que fue muy buena entrevista querido Vicente. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras? Querido Vicente, pues sí, muchas gracias como siempre por esta oportunidad por abrir tus micrófonos y tus cámaras a este proyecto, este espacio de No Apto para Cínicos, transmitimos todos los días a partir de las 14 horas, les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales arroba Jaime Jouno y también a través de la sección de la Jornada Sin Fronteras del gran periódico La Jornada. Un abrazo querido Vicente y aquí seguiremos. Gracias mi querido maestro Jaime Hernández, el maestro Jaime Hernández hablando con nosotros sin censura.